A ver, en este pueblo y en cualquiera, siempre tratan de chingar, de estar poniendo más, ¿sale? Por la envidia, la gente promete estupideces, soy del diablo, por tener un zeta, ¡arriba México! Es el poder y el lidero, de que mueva el mundo, de pasioneros o sincones, me está creando el mundo, por ser valiente tibia, hasta que el cobarde quiere, y el pescado por su pinche puta boca muere, después de los huevos, antes de que abras la boca, robas mi estilo, eres chueco, eres rata loca, eras la copia de los delincuentes, ya cambiaste, eres la copia del profeta, puto me gobiaste, yo nunca te mandé al respeto, me corto tuyo, porque el diablo está encarronado, ya está, está suelto, practica bien mi estilo, puto perro, mal nacido, te di la mano, la bordiste, es mal agradecido, pues te julabas que no eras bajo el mundo, pues haces huevos, más te irá de eso, sabes que lo juro, yo soy de sangre azteca, orgullo guerrillero, soy el padrino del castillo y no soy traccionero, que pienso yo que soy, con diablo y quiero, por eso incógnito, todo junto te atanqueo, que pienso tú, que creer que yo fui, y acá está el negocio, no tienes a los tú de mí, por una traición, por pendejada y media, por imitarla, y me vemos, y acá está la izquierda, de orgullo es guerrillero, por eso no es justero, eres más largo y culero, perro traicionero, la ejecución de una reacción, es que pichas cruzas, y pavas son todas las pruebas, ahora ponte trucha, tú no existías en el mapa, eres objeto, eres olapa, apete al margen porque el diablo ataca, que porque tengo lo que tú querías, porque yo soy lo que tú querías.